Toda la gente que siempre viene a las triplemanías aquí a México, ahora va a tener más de cerca la oportunidad de tener este evento magno, este evento de eventos, el evento que ha marcado historia en muchas ocasiones para la lucha libre internacional. Ahora llega a Monterrey, no volvió en este primero de diciembre. Yo estoy muy contento de participar en este gran cartel, en este gran lugar como lo es el Estadio de Béisbol de Monterrey, la Casa de los Sultanes, es un honor, muchas gracias por recibirnos en su estadio, de verdad. Es algo que va a marcar historia para la lucha libre, ya que es un estadio enorme, un estadio que ahora con la magnitud es algo histórico. Lo que se está vendiendo en boletaje, de verdad, que va muy bien y no será la excepción a partir de hoy con este cartel que ya lanzaron. De verdad que es algo, algo que son dream match, como les diría mucha gente, son eventos, este evento va a tener muchas luchas importantes, perdón. Así que los invito a que no falten la lucha de jaula donde caerá una máscara, una cabellera. Yo tengo rivalidad con el Rey Escorpión, con Blue Demon, con Doctor Wagner, así que como ustedes ven son cartas importantes las que están en esta jaula para que sea una triple manía digna del nombre en este gran lugar. Así que muchas gracias por estar aquí presentes. Gracias por siempre ver Lucha Libre a todos los aficionados que nos ven atrás de sus cámaras. Les digo gracias porque gracias a ustedes la lucha libre existe. Los deportes nacionales, número uno, la lucha libre y el béisbol juntos. Gracias, tengan un excelente día todos. Dios los bendiga, sean felices, por favor, pero muy felices. Quiten sus caras de enojados todos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Saiko. Dorian. No, y realmente creo que como Saiko ya lo dice, una de las grandes rivalidades que ha tenido este año ha sido con Rey Escorpión, que también se incorpora a esta jaula. Y también tenemos a Blue Demon Jr. Ahí se oye bien. Y bueno, creo que como bien lo decía Saiko, vamos a tener la presencia en esta jaula de Blue Demon Jr. Vamos a tener la presencia de Dr. Wagner Jr. Vamos a tener también la presencia de Rey Escorpión. Vamos a tener a otro luchador muy icónico de la triple A, como lo es Chessman. Como lo es el Tejano Jr. Y además, yo creo que otra de las rivalidades que se ha ido gestando a lo largo de este año y que ha llegado a uno de sus momentos más relevantes es la rivalidad que existe entre esta pareja que vamos a presentar en este momento y que realmente nos complace tenerlos aquí. Y también serán los dos últimos integrantes de esta jaula. Muy bien. Antes... Sí, no, no, no te vayas. Quédate cerca, por favor. No, no, no. No, Ídolo, ¿cómo crees, Ídolo? Descanse un momento, más bien. Descanse un momento porque a continuación tenemos más invitados, si me permiten hacerlo. Él es el hombre que viene del cosmos y obviamente es aquel personaje que nos ha emocionado las triple manías con lanzamientos o con vuelos de alturas insospechadas. Así que lo presentamos con orgullo de nuestros ídolos internacionales. Presentamos a Aerostar. Le damos una fuerte y calurosa bienvenida a nuestro hijo. Él ha estado mucho tiempo en el extranjero llevando en alto el nombre de México y por supuesto el nombre de Lucha Libre Triple Hour. Le damos la bienvenida a Aerostar. Un instante nada más para posar aquí. Los amigos de la cámara. Gracias. 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 Y ahora los cuatro, por favor, son dramables. ¿Ya lo tienen? Listo. Aerostar. Dinos tus sentidos, tus emociones. Bueno, antes que nada, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Bueno, como sabrán ustedes, la prensa, la afición, son un luchador que muy pocas veces ocupa el micrófono, ya que todo lo que, o lo poquito que yo digo, lo sostengo. A la ciudad de Monterrey, porque es un lugar donde he tenido grandes logros. Como siempre, como siempre. Como siempre, Aerostar, hablando en mis espaldas. Esa noche, Triple María Regia, todo el norte del país se va a dar cuenta. Los demás no me interesan, son buenos luchadores, buenos luchadores, pero voy sobre de ti, esa noche. Todo Monterrey y ustedes, prensa, se van a dar cuenta de la fea máscara y la fea rosa que tiene este enamo. A ver, a ver, déjate de palabrerías. Mira, vamos a demostrarlo arriba del cuadrilátero. Deja de fingir que eres un luchador malo. Reconozco tu trayectoria y sé que iniciamos desde hace mucho tiempo. Te conozco muy bien, debutaste ante nosotros, pero no te tengo miedo. Tendrás más estatura, más peso. Pero yo voy a demostrar... Yo nomás te digo una cosa, Aerostar. Esa noche, esa noche, la sorpresa, la sorpresa va a ser quedarte sin tu máscara. Esa máscara va a ser mía. Y el año lo voy a cerrar con tu máscara en mis manos. Y se los prometo a todo México. Bueno, eso lo vamos a ver. Yo no necesito empujarte ni ponerme a alardear aquí frente a ti. Ok, porque soy profesional y, ante todo, ellos se merecen un respeto. Vamos a vernos primero de diciembre. Triple manía regia. Ojalá y tú y yo quedemos al final. ¿Qué te parece? Pues te espero y prepárate. Porque esa noche, esa mascarita va a ser de Monster Clown. Y todo el norte del país lo va a conocer. Hasta internacionalmente lo van a conocer sin máscara, señores. Bueno, pues ya ven el tamaño de esta rivalidad, Dorian. Sin duda alguna lo estamos ansiando. Lo queremos ver. Y bueno, realmente como lo acaban de mencionar, son dos personajes que surgen. Y que ya tienen realmente desde el 2007, si no mal recuerdo, en donde estábamos en la ciudad de Chintancingo y en donde tuvieron su primer evento. Y hoy en día, después de tanto tiempo, verlos enfrentarse, viéndolos en su mayor madurez luchística. Y realmente con el reconocimiento que tienen hoy en día, tener esta lucha en jaula con ocho grandes gladiadores. No solamente esta rivalidad, sino la de, como decíamos, Psycho Clown, Rey Escorpión, Dr. Wagner, Blue Demon Jr. El hecho de también tener a Tejano Jr., de tener a Chessman. Yo creo que va a ser una lucha de grandes expectativas. Vamos a ver caer una máscara, una cabellera. Y pues bueno, creo que las apuestas pueden empezar a correr. Bueno, pues está genial esta triple manía regia. ¿Les parece bien si invitamos a nuestros elementos de talento, por favor, Willy, licenciado Paniagua, Dorian, que regresen para hacer una foto oficial de triple manía regia, que como ustedes ya escucharon, como ustedes ya escucharon, el odio es algo que se va a sentir desde ahora. Porque esta es una rivalidad de verdad que me gusta, y qué mejor que sea una triple manía. De verdad nos sentimos afortunados. Y bueno, pues aquí están, parte de este gran elenco.